Estuvo muy lindo porque fue en homenaje a Daniel Gala, que bueno, aparte de entrenador, era un amigo, y bueno, el día nos ayudó, un día espectacular, fue bastante gente, hubo como unas 100 personas, y bueno, ahí se destapó la placa, le echaron la cancha el nombre de él, y fue un partido donde jugó Facundo Andrés con Gastón Muñoz contra Federico Zahíes y yo. El primer partido salió, sacamos una buena diferencia, ganando 25 a 10 con el Fede, y el segundo partido 25 a 23, ganamos, muy parejo. Pero bueno, la gente quedó muy conforme con el partido y bueno, y con todo lo que se hizo en homenaje a Daniel. Bueno, Javi, vos sabés que todo el mundo de la pelota, más que un entrenador, más que un jugador, siempre destacó en este tiempo que el zurdo fue un gran amigo, entonces me parece un justo homenaje, ¿no? Sí, la verdad que pedí el homenaje que le hayan puesto a la placa, y bueno, estuvimos, los jugadores que estuvimos, todos éramos, él fue entrenador de todo, fue compañero también, jugando argentino, y bueno, y la verdad, como decís vos, sí, era más un amigo, y bueno, se merecía, justo fue para el día de su cumpleaños, ese lunes, este lunes fue el día del cumplido de 58 años, y aparte, algo que siempre va a decir ese día, yo siempre decía que 27, 28 grados es el día ideal para jugar a la paleta al aire libre, o sea, se dio todo para decirle que ese estaba ahí él. Bueno, bueno, sin duda, sin duda que estuvo en este justo homenaje que le realizaron. Te saco del tema y te llevo a, ¿están preparándose ellas para el mundial? ¿Te estás preparando? Sí, sí, ya estamos, bueno, tengo que andar viajando, viste, en el cenar donde hacemos las prácticas, y bueno, empezamos ya con los entrenamientos, viajando los fines de semana, y bueno, ahora ya tuvimos una práctica, ahora el otro fin de semana tengo que viajar también a jugar, a hacer otra práctica, porque, bueno, aparte nos van a tener cortito, aparte de la parte práctica, con el, con la parte física, por el tema de, que es en Toluca, y ahí está el problema de la altura allá. Así que, bueno, empezamos ya de temprano, y está lindo, hay muchos jugadores, y el objetivo es, que quiere la confederación, es tratar de salir primero al medallero argentino, que nunca pasó, viste, porque son varias especialidades, pero le están metiendo para ver si llegamos a su objetivo. Va a ser muy difícil, se va a intentar, y bueno, y aparte de eso, saliendo a jugar los fines de semana, campeonato, desafío, y bastante movil del año. Bueno, Javier, queríamos conversar unos minutitos con vos de pelota, y es en septiembre el Mundial, ¿no? El Mundial es en septiembre, sí, del 11 al 21 de septiembre. Bueno, todavía falta bastante tiempo para poder seguir conversando de esta preparación de ustedes para el Mundial. Javier, como siempre, el agradecimiento por la nota con la 580 Deportiva de Radio Universidad. Bueno, no, 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 no hay de qué, Rubén, y muchas gracias a vos, porque vos siempre tenés presente a nuestro deporte, así que yo te tengo que agradecer de parte de todos los pelotadores también. Un abrazo muy grande, Javi. Un abrazo grande, Rubén. Que ande bien, mijo.